Quiero dormir cansado Para no pensar en ti Quiero dormir profundamente Y no despertar llorando Con la pena de no verte Quiero dormir cansado Y no despertar jamás Quiero dormir eternamente Porque estoy enamorado Y este amor no me comprende Durmiendo, vivir y durmiendo Soñando, vivir y soñando Hasta que tú regreses Y te entregues en mis brazos Prefiero vivir durmiendo No quiero vivir llorando Hasta que tú comprendas Que yo sigo enamorado No, 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 no Quiero dormir cansado Para no pensar en ti Quiero dormir profundamente Y no despertar llorando Con la pena de no verte Con la pena de no verte Quiero dormir cansado Y no despertar jamás Y no despertar jamás Quiero dormir eternamente Porque estoy enamorado Porque estoy enamorado Y este amor no me comprende Quiero vivir Durmiendo vivir durmiendo Soñando, vivir y soñando Hasta que tú regreses y te entregues en mis brazos Prefiero vivir durmiendo, no quiero vivir llorando Hasta que tú comprendas que yo sigo enamorado Prefiero vivir durmiendo, no quiero vivir llorando Hasta que tú comprendas que yo te sigo amando ¡Gracias!